Muchas gracias, así es. Continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Seguimos recorriendo varios de los municipios de nuestra provincia de Duarte y en esta ocasión me encuentro en el municipio de Pimentel, en el populoso balneario El Chapuzón. Como podemos ver en un ambiente sano y acogedor, observamos que los vacacionistas de este municipio optaron por quedarse en su tierra natal para disfrutar de este azueto de la Semana Mayor y también ahí vemos muchos niños dentro de las piscinas, en este populoso balneario El Chapuzón. También muchas personas aquí se encuentran compartiendo en familia y tomándose su traguito, ¿verdad? ¿Cómo no? En este populoso balneario El Chapuzón, ubicado en el municipio de Pimentel. El Chapuzón es algo que lo conoce la provincia de Duarte entera. Nos visita mucha gente de Cotuip, San Francisco, Castillo y la provincia de Duarte entera. Aquí estamos para servirle a la persona, la persona que viene aquí se siente bastante bien porque es un lugar muy acogedor. Como tú puedes ver, lo que hay muchos niños, aquí no hay juca, aquí no hay ningún tipo de cosas raras, ¿tú entiendes? Este es el ambiente más sano que hay en la provincia y como quien dice en el país. ¿No se está aceptando juca ni vape? No se aceptan juca ni vape. Como ustedes pueden ver, todas las personas que están aquí son personas sanas. Y gracias a Dios, tú sabes, vamos a mantener siempre eso así. ¿En cuánto posible? Nada más una hasta ahora, pero estamos pensando en el futuro hacer otra porque ya está bastante chiquita para el público. ¿Cuántos precios aquí? ¿Están asequibles? Entonces, como tú puedes ver, aquí hay mucha gente de pocos recursos que nos visitan y así no se tienen que ir para Nago o para ningún otro lado porque tienen lo mejor aquí, que es el Chapuzón en Pimentel. ¿Y esto es su llamado a la persona? A la persona que vengan aquí, que aquí se goza y se disfruta. Le hagamos un llamado a la persona que nos visiten. Hay que decir que mediante la tarde de este sábado, señores, fuimos sorprendidos por una fuerte lluvia, lo cual permanece lloviendo aquí en este municipio de Pimentel y el clima se mantiene en un ambiente fresco y saludable mediante la tarde de este sábado santo. Desde el balneario El Chapuzón para Telenor, Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. En cámara, Wagner Cruz, Ramón Hernández. Regreso con ustedes. Regreso con ustedes.